Soy el Kronkis, soy el campeón de la WWE, de aquí del Cuervo, y vamos a entrevistar a la Vaquita Mística, le vamos a preguntar cuáles fueron sus mejores momentos dentro de la fama de aquí, de la lucha. Vaquita Mística, ¿cuáles fueron sus mejores momentos dentro de la lucha contra el Pelionzo hace rato? ¿Qué fue? ¿Le hizo trampa o qué? ¿Cómo ocurrió? Fue un momento en el que salí con los nervios al 100%. Cuando salgo de la pasarela, se me quitan totalmente. Más bien ya venía con ganas de ganar, ya tenía yo en la mente ser el triunfador. Ya había yo hecho todo lo posible por ganar, pero no sé qué pasó. Finalmente, quedamos empatados en la lucha y no sé por qué, pues, yo fui el que bajó primero el dinero en el banco. Sí.